Aleluya, Gloria a Dios Musical vegaría, llena eres de gracia El Señor es contigo, el libre entre las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ave, Ave María Santa María, Madre de Dios Juega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Ahora y en la hora de nuestra muerte Ave, Ave María Ave, Ave María 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 Ave María, Ave, Ave María, Ave, Ave María, Ave, Ave María, Santa María, Madre de Dios, Juega por nosotros, dejadudir, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén, Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María, 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 Amén ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que sana, mis hermanos? Es Cristo Jesús Encantar este precioso canto Tú eres la luz A su gerencia de nuestros hermanos Encantar de todo corazón Encantar para la gloria de Dios A las hermanas Ecoliquen la coordinación Catat que no bendecir Así también le ha encargado Dios que te huechinique de esta comunidad A la junta directiva Junam, Chalal, Habana Va a seguir adelante ¡Suscríbete! 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 Tú eres la voz que me habla y me enseña a tu ser Toda la vida es así, viviendo y creyendo, y por eso me sigo Jesús y no te dejaré Tú eres la luz que me brinda que me hace llorar Tú eres la luz que me brinda que me hace llorar Tú eres la luz 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 que me hace llorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!